Pues que tal gente, como están? Bienvenidos a la siguiente parte de Resident Evil 7 Biohazard. ¿Es necesario saber algo acerca de los 6 anteriores? No. Para nada, la verdad, en realidad. Ok, acabamos de abrir esta puerta que tiene un secreto importante revelador para la trama. Bien, increíble que podamos. Increíble que podamos abrir eso, la verdad. Y que no tuviera nada. Sí, 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 claro que sí. Mi familia, mi familia, mi familia, mi familia. Ella no, grandota, y el resto son muchos. Más. Que la familia Baker. Ok. Claramente hay una habitación de ese lado. Podríamos acceder a ella en algún momento. ¿En serio? ¿Por qué? Claro que sí. Claro que sí. Lo del barco. Qué insistencia, eh, Mark? Qué insistencia Resident Evil con los barcos. ¿Por qué? ¿Por qué después de Revelations quisieron meter un barco sí o sí? ¿Qué película vieron ahí? ¿Eh? El barco fantasma, supongo. Ahí está la balanza, eh. Donde habíamos colgado el candelabro. Bueno. Varias jaulas, eh, para mascotas, a pesar de, supongo, tener solamente una. Y con varias, también me refiero a dos. Obviamente una mascota que no aparece en el juego, pero podría ser... Ok. El perro que aparece en la introducción. Ah, ¿qué será, muñecos? Muchas gracias por el pequeño infartito. Le está pasando algo extraño. Mira, con toda esta mucosidad, babosidad negra, van a aparecer una de estas cosas que más vale darle un escopetazo en la cabeza que muchos tiritos. A no ser que esté... Sea muy claro el disparo. Vete de aquí. ¡Qué susto! Porque sonó a mi izquierda. Dios, no te puedo creer. Bien hecho, eh. La verdad que... Bien hecho. Estoy bastante asustadito, eh. La verdad que sí. Oye, la cama era como medio desoladora, eh. La habitación. En el medio de la habitación. Ah, ahí está. Estas casas. No conozco una que no dé... Atrás de la cama. Que dé buena vibra, eh. Ninguna. Será porque lo que me recuerda es a Hereditary. Sí. Y otra vez. Otra vez esto de... Pero ahí está más clara todavía, eh. La referencia a... La masacre de Texas. Sobre todo la versión original, ¿no? Pero... ¿Quién es? ¿Es la niña? Brazo de serie D. Oh, Dios. Supongo que es esto. Qué asco. Eso... Eso que hizo... Ahora... Que segregue esa sustancia... No sé... Disparale. Todo eso estaba escrito. Acaba de guardar partida del juego, ok. Que me dejes pasar. Uno. Dos. Debería igual... Sigue vivo. Atrás mío, nada. Ok. Cerrando las puertas detrás de mí. Sí. Pensé que era una mariposa. Y que no habíamos visto eso. Esto se tiene que abrir. En serio. Vamos. No. ¿De dónde va a caer el siguiente? No, te puedo creer. Dos. ¿Ves? No puede hacer eso una escopeta. No puede errar un disparo ahí. Por más que haya apuntado... Mal. Que ahí también apunté mal, sí. No te voy a engañar. Vamos un poquito con la munición fuerte. Porque ya que están estas cosas... Encuentra los ingredientes de suero. Claro. Es que es muy fácil. Yo me conozco todos los ingredientes de suero. Vámonos. No sé a dónde, pero bueno. Ahí supongo que no había nada. ¿Juntarlo con esto? Nervio craneal de un serie D. Que supongo que es esto. Y... Nervio periférico. El del brazo. Yo qué sé. ¿Me vas a enseñar a hacerlo? Ja, ja, ja. ¿Lo tienes? Sí. Lo tengo. ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo. Cuando lo tengamos... Nos podremos ir... Juntos. Te esperen la caravana. Vale. Bueno. Es ahí nomás, eh. Tenemos que llevar esto. No tenemos que llevar. Supongo que ya tiene todo. Ahí está. El suero, brazo y jeringa. Ruidos extraños, obviamente. La caravana queda más cerca yendo por aquí. Pero este túnel también me recuerda a Marguerite. Y eso no siempre es bueno. Cinco balas poderosas. ¡Ahí vamos, Zoe! Secretos en la oscuridad. ¿Me va a guiar paso a paso cómo hacerlo? ¿Va a hacerme un tutorial? ¿Dónde coño estás? Bien. No importa. Falta la cabeza. Y ya está. Esto nos ayudará, ¿no? ¡Eh, colega! ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo. Ella y Mía están conmigo. Se están haciendo compañía. Deja que se vayan. ¿Para qué las quieres? ¡No! ¡Oh! Asuntos de familia, Ethan. Y no te conciernen. ¿Te enteras? Así que, si quieres la cabeza, ven a verme cuando quieras y te la daré. Pero solo si participas en una actividad que he preparado solo para ti. ¿Qué actividad? Te va a encantar. Y tranquilo. No te lo vas a perder. Lo primero que necesito, compañero, es que mires dentro de la nevera de esa caravana. ¡Jódete! ¡Oh! Venga ya, tío. No seas así. Solo un poco de diversión, ¿no? Ahora, mira en la nevera. Una tarjeta. Eh, sí, sí. Recordemos que habían dos tarjetas. Una azul y una roja. Ah, acá. La cabeza, por supuesto, de policía inútil. Ayudante. Ah. Te estoy leyendo al revés. El cerdo te espera en la sala de disecciones, mamón. Hay que entrar de nuevo a la casa y eso, la verdad, que a mí me da una buena vibra. ¿Tengo que ir con el brazo para todos lados? Vamos a guardarlo, ¿no? Pues entonces, dirijámonos a la casa y a la zona esta, como decía el bueno de Lucas. Sala de disecciones. Por supuesto que la casa va a estar ambientada con otras cositas. No va a estar Jack. Y nosotros tenemos una llave nueva, que es la del cuervo. Segundo piso no tiene nada para nosotros, porque necesitamos una llave de serpiente. El piso en el que ahora estamos del cuervo. No sé si es esa. Bueno, esa es el patio, ¿no? De donde venimos. Garaje. Y la parte de abajo. ¿En serio? No sé dónde usar la llave. Bueno, vamos a la sala de disecciones. Y eso era por acá. ¿Cómo estamos? ¿De munición? Bien, bien, bien. Tenemos lanzallamas también, ¿eh? A no olvidarlo. Y traemos solamente la llave esa de escorpión y un poco de munición, ¿eh? Nada más. Tenemos algún... No tenemos ninguna... Vamos a dejar el cajón abierto, supongo. No tenemos ninguna de estas... Ay, para abrir las llaves. Ok, ¿no era ahí? Era del otro lado. Oye, no. Era por aquí, sí. Era por aquí, era por aquí. No tenemos una puerta donde grabar, pero no necesitamos. Y lo que no teníamos era una... ...gansúa. Taller, sala de disecciones, está ahí nada más, ¿eh? Hay algo atrás nuestro. Pero tal vez no tan detrás. Está más oscuro todo esto, ¿no? Claro que... Ah, porque hay que rodear. Bien, bien, bien. Pensé que estaba yendo muy mal. Pero igual iba a haber que rodear, ¿eh? Creo que venimos por el camino correcto. Eso es lo que nos dice la señora. ¡Jugate esto totalmente a oscuras! ¡Jugatelo por primera vez! Hay que dar la vuelta. Tengo la teoría... ¿Qué? ¿Eh? Creo que el lanzallamas no es para estos enemigos. Me hizo mocos. Pero hay que seguir aguantando, supongo. No vi, no vi que había. Que para mejor es negro. Dijo que había algo en la sala de disecciones. Por suerte, la sala de disecciones está aquí. Cierra. Ya tiene el rigor mortis. Sus articulaciones ya están rígidas. Prueba que eres un hombre. Mete la mano en la garganta del cerdo. Desprende un hedor enfermizo. Ha empezado a descomponerse. ¿Le metió algo en el esófago? ¿Y nosotros...? Claro que sí. ¿Y si no tiene nada adentro? Chave serpiente, bien. Imagínate que no tiene nada adentro. Esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas, Chave, que te permitirán entrar en esta fiesta. Gracias. Tienes que ganártelo, Isan. Tienes que ganar... Pues... ¿Te crean que la munición es fuerte? Pero... Esta otra no tanto. Y los enemigos no te dejan nada de munición. Podría ir por arriba, bien. Podría haber huido de ellas, entiendo. Gracias. No sabía. ¡No! ¿Quiero que me agaché? No. Ahora sí. Y ya no tenemos munición de esto tampoco. Tenemos un disparo de escopeta, que obviamente voy a fallar. Y todo se ha vuelto más oscuro en la casa de los Bakers. Ya no queda nada, obviamente. Estaría bien que me dijeran si ya no hay ninguna puerta más para abrir con la llave del escorpión. Pero no me van a decidir, obviamente. Bueno. Último copetazo y... Lanza llamas. Tampoco tenemos objetos curativos. Esto pinta genial. Bueno. En el sótano no va a haber nada más. Así que... Vamos. Nos pegamos un sprint, eh. No sé qué hice. Si le pegué. En la cabeza. Nada. No sé si abrirá las puertas. Lo único que sé es que estoy un poquito asustado. Sí, sí, sí. Estoy pasándolas mal. Después de Marguerite, todo se complicó. ¿Qué pasó? Bueno, es cierto que ahora, chequeando un poco el baúl de objetos, también encontré que había guardado combustible. No recuerdo por qué. Pero también es cierto que no tenemos nada más. Por ejemplo, objetos curativos no tenemos. Pero es que no es un símbolo de serpiente, eso. Provisiones, dice. Pero es un símbolo que hasta ahora no entiendo. Y no creo que sea cuervo. Vamos. Acá ya hemos usado los psicostimulantes, ¿verdad? ¿Qué dije que no tenía? Muy bien. A ver. Ahora, igual de paso descubrimos si es. No. Todavía no. Al menos si ya no podemos usar la llave de cuervo, no nos lo ha marcado. Así que igual nos queda alguna más. Pero por favor. Esto podríamos haber venido a chequearlo hace un buen rato, ¿eh? Y nos hubiera venido bastante bien un psicostimulante. Igual podríamos haber combatido a Marguerite con esto, ¿eh? Vamos a cerrar la puerta para tener una visión más cómoda de la habitación. Y agachémonos, veamos todo lo recoveco. Obviamente que no pueden... ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver si cargando, por ejemplo, la escopeta y eso hacemos espacio. Efectivamente. Queda algo más. No, ¿verdad? ¡Ajo! ¡Ay, ajo! ¿Es esto acaso un avance? ¿Una señal de que pronto en que la próxima entrega podrían aparecer vampiros? We don't know. Tampoco tiene por qué serlo. Pero, a ver. Seguimos. Tenemos pólvora, claro. Es que tenemos pólvora. Tenemos esta, la munición incendiaria. Que igual, si equipamos esto que acabamos de conseguir, lanzagranadas, puede usarse para eso. Pero, claro. Yo no quería. No quería, por ejemplo, tener esta arma y esta munición para andar explorando. Porque te van a aparecer monstruos que no merecen la pena que los gastes en ellos. A tremendota arma. Pero bueno. Tengo una cosa con las chimeneas. Bueno, sigamos viendo el mapa. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No veo nada! ¿Qué haces? ¡Otro más! ¡Claro que sí! A ver. Reconozco que el otro se veía más fuerte. Está bien. Ahí va. Bueno, por lo menos no corren, ¿eh? Bueno. Menos mal que le faltaba un toque. Vamos a esperar a que a nosotros nos den un toque más. ¿Qué hago con suplementos? Eso es cuando no chequeas bien que te llevas y que no de un lugar. Bien. El primero tenía pinta de ser más fuerte. Todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, el cuarto principal. El trastero. Y atrás el cuarto de los niños. Vamos al cuarto de los niños, yo qué sé. O no. Primero a este. Me estoy guiando un poco por memoria. Así que... Por eso los cambios de decisión repentino. A la abuela no se le apunta con el arma. No, 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 no. Claro que sí. Vamos a tratar... Como pueden ver también cambié la pistola. ¿Por qué? Porque la otra no tenía ni una bala. No, todavía no. Y en esta... Bueno, al menos tenía las 10 balas. Me siento observado, señora. ¿Quién es este? Jack se une a los marines en el 80. Toma. Mira, Jack de joven. ¿Es su hijo, doña? Gracias. Mira, Gansúa. Para este mismo piso. Tenemos una caja de herramientas sin abrir. Y algo más sin abrir. Mochila. Muchísimas gracias. Ahora, ¿cuántas mochilas puedes llevar en la espalda? Foto misteriosa. Ha escondido algo muy interesante aquí. A ver si lo encuentras. Este es... Todo esto es obra de Lucas, ¿verdad? Pero claro. ¿Dónde es? Una cabeza. Obviamente de un maniquí. Aunque de Lucas se podría esperar cualquier cosa. Parece el plano de algo. A lo mejor un arma. ¿Sí? Sí, sí, sí. Incluso la que tenemos. Por si todavía no la tienes, te dejan una pistita aquí. Qué bueno. Son muy amables. Bueno, no hay nada más por acá. Sí. Dígame. No, no hay nada más. Ok. Ah, plantita. ¿Pues bien? Con los cargas que están saliendo las cosas. Ojito con curarse, ¿eh? Ojito con curarse indebidamente. Y por ahora no tengo ninguna pista acerca de qué hora debemos poner aquí, ¿eh? Oh, digo así. La misma hora que el resto de relojes. ¿Dónde hay un reloj? ¿En la sala de los niños? Podemos prestar un poquito de atención a lo que podamos oír. Igual escuchamos algún... Bueno, abajo, ¿verdad? En el primer piso. Estaba escuchando. A ver hacia dónde podía ser. Pero... Abrimos. Esta caja de herramientas que había... ¿Qué era? Creo que también una caja de herramientas. O la del primer piso. Pregunta seria. Munición de escopeta. Ah, por cierto. Dejé la escopeta también. Jejeje. Abril. Fui con mamá al hospital de la ciudad. Me hicieron una foto de la cabeza con una máquina rara. Después mamá me trajo un pullet de 259 piezas de la juguetería. Abril. El idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo. Estás como una cabra, me dice. Abril. He engañado a Oliver. Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños. Después lo encerré en el ático desde afuera con el mando a distancia. No hacía más que gritar. Déjame salir, locas. He cambiado... Abril, ¿no? Igual, mismo mes. He cambiado la configuración del mando a distancia para que la idiota de Zoe no pueda subir al ático. Lo he fusionado con uno de mis trofeos del concurso de inventores. Ahora nunca lo encontrará. Bueno. Gracias por anotarlo. Tercer premio. Segundo concurso de jóvenes ingenieros. Es un genio malévolo. Mención de honor. Campeonato de robótica de aficionados. 1998. Segundo premio. Tercer concurso de jóvenes ingenieros. Es un genio frustrado. Encontrado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Segundo piso, obviamente. ¿A dónde dijimos que podía ser que hubiera que ir? Toma segunda ganzúa. ¿Qué habrá ahí arriba? ¿Qué habrá ahí arriba? No lo sabemos. ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Voy a abrir los... ¿Eh? ¿La caja... ¿La caja de herramientas? ¿O sigo? Abril. Oliver ha dejado gritar, pero a veces escucho golpes arriba. Mayo. Huele fatal. Y una especie de zumo extraño está goteando el techo. En fin. Como tenía tiempo, he cambiado al mando de trofeo otra vez. Ahora brillará incluso de noche. Hay que apagar la luz. Claro que sí. Está roto. Igual no le vas a tocar, ¿verdad? Para mí siempre... A ver. ¿La luz? Ok. ¿No es esta luz la que hay que apagar? ¡Pólvora! No, suplementos. Los suplementos son para elaborar o craftear más... Más psicostimulantes. Y de eso andamos bastante bien, por suerte. Bueno, vamos con la pistola. No me da mucha confianza en espacios cerrados. Me gustaría más una escopeta. Pero claro que sí. Podemos hacerlo más complicado. Bueno, el niño que dejó de gritar está acá. ¡Qué horrible! Ahí todavía tenemos espacio. ¡Oh! Otra cinta de... Debo... Bien, pensé que estábamos dejando algo más. Una moneda antigua igual. Renovación de contrato. Cliente Jack Baker. Contratante. Construcciones Trevor y Chamberlain. Período de obras. 10 de noviembre del 92 al 30 de noviembre. Del 92. Detalles. Instalación de puerta activada por sombra en el salón principal. ¡Ja! ¿A quién habrán contratado? Modelo de escopeta y hacha de juguete. Porque es verdad que habíamos dejado una escopeta. Sí. Para tomar la que ya tenemos. Igual era muy buena la que teníamos allá. Y con un kit de reparación la podemos poner al día. Obviamente ya estamos hasta arriba de cosas. Y no puedo dejar nada. Pero bueno, un fluido químico fuerte tampoco es la gran cosa. Igual, utilizando estas cosas, hacemos espacio. ¿En serio? ¿Caja de herramientas? ¿Vamos o no? Una pintura llamada Juicio. Es una mujer arrodillada frente a una multitud. ¿Seguro hay que meterle la escopeta o...? Ay, no sé si hacer eso ahora o aguante. Bien, bien. Para el otro lado. ¿Me lo aceptó? ¡No! Por un poquito. Ahí. No, para el otro lado. ¡Exacto! Muy bien. Obviamente no lo vamos a poder tomar porque tenemos el inventario lleno. Pues tengo que bajar. Porque no tengo espacio para todo. Pues en la caja de herramientas de abajo había unas cartuchas de escopeta, como pueden apreciar. Y acá, pues, veremos. Munición de escopeta. Pues, la verdad que yo, agradecido. Y más, habiendo estado pasando hambre, como dicen. Vamos, entonces, que queda... Ir por la tarjeta que conseguí y no sé qué más. No sé qué hago aquí de nuevo. No sé qué hago aquí de nuevo. Pero vamos para allá. Venir acá con la abuela y poner 10 y cuarto, que es lo que, la hora que tienen los otros relojes. Ah, dejamos una tarjetita ahí arriba, así que vamos por ella. Seguro que cuando la tome va a pasar algo tenebroso. Había quedado alguien acá, recordemos. Tarjeta de llave azul. Se acaba de grabar automáticamente la partida. Esta luz se va a apagar, ¿verdad? Es muy típica también la bajada de escalera. Darte vuelta así, ver los pies de alguien. O sea, no es típico. Pero puede pasar, puede pasar. Estamos tocados también. Estamos en amarillo. Así que cuidadín con eso. Un golpe aguantamos. También dependiendo del golpe, supongo. Muy bien. 10 y cuarto es... Ah... Y... ¿Señora? Con su permiso. Ok. Está bueno. Una tarjeta de ordenador con una etiqueta azul. Modificada para actuar como llave. Lo que... Lo bueno es que el... El objeto curativo que tenemos cura toda la vida. ¿Verdad? O si no, gran parte. ¿No? Sí, por completo. Y el hacha sirve para resolver un puzzle en el patio. Así que... Hay que aguantar. Hay que esperar... A que volvamos al patio. Un poco molesta, la verdad. Tanta sangre en la pantalla, pero... Tenemos balas... De pistola también. ¡Ay! ¿Qué más? Bueno, por ahora nada. Munición mejorada de pistola. Bien. Tarjeta de llave roja. Antes de tomarla, revisemos bien esto porque... Se nos va a apagar la luz. Un atajo. Esta puerta no... Seguro que no abre, pero cuando... ¿Escucharon eso? Ok. Un atajo. Un atajo. Supongo. Por acá no. Hay que rodear. No sé si le volé la cabeza. Pero esa era mi intención. No cerré la puerta. No. ¡Ay! Nice. No hicimos todo headshot, pero bueno. A ver. Ya estamos en... Sí. Es momento de usar la cura. Y tener un poquito más de visión clara. Vamos al patio entonces. Ok. Soy o Lucas. Es que además tiene... Tiene música tecno ahí, media... Media powerful, ¿eh? Escuchen. No, todavía no. Habrá que abrir la puerta. Bueno. Habrá que acercarse para escucharlo. A ver si encuentro el puzzle en el patio que... Implica el uso del hacha. Pues no lo encontré. Así que supongo que quedará para la siguiente parte. En la que veremos la cinta de cumpleaños. Y entonces haremos el puzzle del hacha de juguete. Nos vemos en la siguiente parte de Resident Evil 7. Bye. Hazard. Chau.